Ahí tiene la pista, tiene la cachota, por favor, y al frente, le estamos entregando por cuatro papas que son y manda, la capa, al frente. Y a la hora de dar nuestro, los entrenadores van a usar de gratis, al costo de 7 cargos. Ahí viene, ahí. Y a lo largo, a lo largo, trenzó en la curva, trenzando en la curva, trenzando en la curva. A la llave de la recta va a llegar a la mesa con el aplauso de su aleján, el galba, el galba, el galba, el galba, el galba, el galba, el galba. Saca Juan, Saca Juan, Inel, San Juan de Montemucero, salen de los temaninos.